Jurar por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de intendente de la Municipalidad de Jesús María para el que habéis sido electo y de orar en todo, de conformidad con lo que preescribe la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios, la patria y estos santos evangelios os lo deman. La verdad que es un gran orgullo, como lo dije en el discurso, recibir el apoyo de tanta gente, de la ciudadanía. Mucha responsabilidad porque hay que representarlos a ellos que depositaron el voto de confianza, pero también saber interpretar y representar a quienes no me acompañaron. Por eso un poco el llamado o el hecho de estar abierto a escuchar propuestas superadoras las nuestras. Y bueno, tratando de que podamos transitar, como yo decía, la reconstrucción, de golpes muy duros que hemos tenido en todo este tiempo. Sus secretarios, recién estuvimos hablando y también con el subsecretario Carlos Mauri, nos decían ejes fundamentales que eran los mismos que había mencionado en su discurso. Hay un momento entonces en el que se reunió y les dijo, quiero esto, vamos a trabajar sobre esto y se pusieron de acuerdo. Hemos tenido algunas reuniones previas, obviamente, con el equipo que hoy asume. Sin duda hay mucho trabajo por delante porque la transición tiene estas cosas de desproligidades y de terminar etapas y hacer el impasse para empezar una nueva, pero obviamente los ejes están marcados, saben qué es lo que pretendemos, que pretendo y que como equipo tenemos que concretar el futuro. Así que bueno, solo nos resta trabajar. Intendente le decía, una pregunta de rigor, son cuatro secretarios, tres son mujeres y un solo hombre. ¿Tiene algo que ver? ¿Está pensado? ¿Fue casualidad? ¿Cómo fue esto? ¿La cuestión de género? No, no, falta un hombre de asumir, que es el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, arquitecto, perdón, el ingeniero Hugo Cagliero, así que van a ser tres y dos. Y el otro subsecretario, Diego Almada, que también va a asumir el 2 de enero, que bueno, va a emparejar un poco los números. No, pero es simple casualidad, no. ¿Las reuniones de gabinete son más fáciles con hombres o con mujeres? Yo creo que con hombres, pero bueno, hay que hacerlo con todos. Yo creo que con hombres, pero bueno, hay que hacerlo con mujeres.